Estos son nuestros secretos de hoy. Uno. Una de las cosas buenas que ha realizado Gustavo Petro como alcalde de Bogotá es la protección a los animales. Nadie desconoce la bondad de la medida que tomó de terminar con el maltrato al que eran sometidos los caballos de vehículos de tracción y toda la ciudad aplaude la vida digna que hoy llevan esos animales. También en defensa de los animales, prohibió las corridas de toros, que son una macabra herencia de la conquista. La recuperación de los caballos y la prohibición de los toros lo mostraron como un hombre especialmente sensible ante el sufrimiento animal. Pues nos equivocamos y de qué manera. Resulta que la concejal Clara Lucía Sandoval acaba de presentar al Consejo de Bogotá un proyecto de acuerdo para dar atención veterinaria gratuita a mascotas en casos de urgencia solo para las familias de estratos 1 y 2. La atención de un perro o un gato puede oscilar entre 70 mil y 300 mil pesos, monto imposible de pagar para esas familias pobres. Ningún proyecto con un fondo de más bondad por las mascotas, pues la alcaldía del señor Petro vetó el proyecto. En un concepto firmado por la secretaria de gobierno, Gloria Flores, dice que la ayuda sería adversa porque los dueños de las mascotas podrían volverse aún más irresponsables con sus perros y sus gatos. ¿Qué tal el argumento? Como si uno, dueño de una mascota, lo enfermara intencionalmente. Otro argumento es que mediante el Decreto 85 de 2013 se proyectó la adecuación del Centro Ecológico Distrital de Protección y Bienestar Animal y allí se daría servicio veterinario a las mascotas de las familias más pobres. Esta promesa de Petro tampoco se cumplió. Y eso que aquí dictó decreto hace dos años. Dos años. Dos años.